Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, nuevamente los fenómenos vuelven a aparecer con gran intensidad y causando asombro a la gran mayoría de residentes, y justo ahora acaba de surgir un nuevo suceso que es impresionante para muchos, y esto ocurre hoy en Sudamérica. Bien se está reportando que hoy 17 de mayo en el país de Uruguay, viene siendo testigo de una serie de fenómenos que sorprende a todos. Está ocurriendo este impactante suceso que ha sido grabado y fotografiado el momento preciso cuando un fuerte ciclón golpea al país de Uruguay, arrasando con todo. Este poderoso ciclón subtropical llamado Yaquecan ha llegado con fuertes lluvias, vientos intensos de hasta 100 kilómetros por hora, dejando estragos en Uruguay, sobre todo en las costas, donde además se conoció que a raíz del fenómeno climático, un residente ya ha perdido la vida. Se reporta que las ventanas de un departamento en un edificio del este en Maldonado, Uruguay, ha volado, ha generado una intensa rara espuma blanca que ha salido directo a las calles y a las costas de este lugar. Los residentes se encuentran preocupados por este suceso que está arrasando ya que los climas extremos están llegando a América. Veamos algunas imágenes de este increíble hecho. ¿Y tú qué opinas de este suceso que acaba de llegar al país de Uruguay? Haznos saber en los comentarios, puedes apoyar esta información dejando un like. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.